¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión, amigos, les voy a presentar otra de las armas que no es de aire, pero también es muy divertida. Es una ballesta. Bueno, esta ballesta es completamente de polímero, a excepción del arco, que es metálico. Esta es la ballesta de 50 libras, porque hay de 80, 120 y 180. Esta es la ballesta de menor potencia, pero eso no quiere decir que sea menos peligrosa. Sí tiene bastante poder de penetración, hay que tener mucho cuidado con ella. Indica la caja que no debe de ser utilizada por menores de 18 años, y supongo que si va a ser utilizada por jóvenes de 12 años en adelante, pues sea bajo la supervisión de un adulto. Y bueno, yo compré esta ballesta, y pues es la económica, viene con 4 flechas plásticas, y pues bueno, en el paquete viene otro... Yo compré otro paquete más, con flechas, que son 13 flechas, me parece. Y pues bueno, yo utilicé varias de algunas, son de punta metálica, y de cuerpo plástico. Y pues bueno, aquí se las presento, en la siguiente parte del video, pues habrá unas pequeñas pruebas que hice en el campo de tiro. Y pues bueno, para mostrársela, tiene aquí el cargador, que se jala hacia atrás, hasta que carga la cuerda. Y pues tiene el seguro, en esta parte, que debe de ser colocado, justamente después de que se carga ya la cuerda en posición. Se coloca el seguro, hacia atrás se quita, hacia adelante se pone. Y después de que ya está cargada, se coloca la flecha, no antes amigo. Y pues bueno, tiene miras ajustables, tanto en alza como en deriva. La verdad me costó un poco ajustarme, y buscar la práctica con la ballesta. Si se requiere práctica, se requiere de estarla usando un rato, y estar practicando el tiro. Lo que más puede costar es ajustar la mira. Pero bueno, después de un tiempo de estar lanzando flechas, que es algo divertido, no es nada tedioso. Pues yo sé que encontrarán el punto para calibrarla. Altamente recomendable, la verdad me divertí mucho con la ballesta. Y eso que esta es la ballesta básica de 50 libras. Y pues bueno, tiene una mira de punto en la parte de enfrente. Y pues tiene miras regulables atrás. Es completamente de polímero, pero eso no le hace menos resistente. La verdad tiene un cuerpo de un polímero muy duro, bastante resistente. Y pues bueno, para cargarla se requiere un poco de fuerza. Pero pues bueno, estas armas también son bastante interesantes. Yo tardé un rato y después encontré que la distancia perfecta para tener buena puntería son alrededor de 20 metros. Ya después de los 20 metros es un poco complicado acertar bien. Pero sin embargo, 20 metros es una buena distancia y pues es divertido. Pues bueno, aquí va la otra parte del video que es en el campo de tiro. Y espero que les haya gustado esta ballesta de 50 libras. Ahí está. Bueno, pues vean la otra parte y disfrútenlo. ¿Qué tal? Bueno, pues ya nos encontramos aquí. Voy a realizar la prueba a exactamente 10 metros a un objetivo de 30 centímetros. Y bueno, en esta ocasión vamos a dispararle con la ballesta. Esta es la ballesta clásica de 50 libras. Y pues bueno, voy a disparar con las flechas clásicas. Aquí están. Voy a disparar cuatro flechas. Ya ajusté la mira. Y vamos a tratar de hacer la mejor agrupación que se puede hacer con la ballesta. Es un poco difícil de cargar. Yo le puse esta cuerda para poderla cargar más fácil. Aunque con la mano también se puede. Hay que ajustar un poco la mira. Hay que apretar bien este tornillo porque si no se mueve el alza. Y pues bueno, vamos a realizar la prueba para ver cuál es la agrupación de nuestra ballesta a 10 metros. Y pues bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya aquí estamos con el objetivo, miren. Y pues bueno, aquí se puede ver que acerté una, dos, tres y cuatro flechas. Bueno, sí les comento. Estas flechas son las económicas. Entonces una vez que se disparan, se deforman un poco, se tuercen. Y al impactar, si no es con algún objeto suave, pues se curvan y cambian un poco su trayectoria. Sin embargo, aquí podemos ver que acertó una muy cerca del centro. Yo disparé al centro. Y pues bueno, acá tengo otra que también dio muy cerca del centro. Esta es una tabla de tabla roca. De media pulgada y la atraviesan completamente. Ahí está. Con nuestra ballesta de 50 libras. Realmente yo hice algunos tiros antes para ajustar la mira. Y pues bueno, acertaron varias, algunas en el, varias cerca del centro y otras en la parte de afuera. Pero sin embargo, acertaron dentro del círculo de 30 centímetros. Lo cual, pues se me hace muy bien. Y pues bueno, hay que, hay otra calidad de flechas que son de aluminio, que son un poco más resistentes. Y pues viajan mejor, tienen mejor precisión. Pero esto es para que la chequen, la agrupación con las flechas económicas de plástico. Con punta metálica. Para que vean que también agrupan muy bien a 10 metros. Bueno amigos, ahora la siguiente prueba va a ser esta. Le vamos a hacer la prueba de penetración a la ballesta de 50 libras. Con las flechas de plástico, con punta metálica. Y pues bueno, vamos a realizar algunos disparos. Y vamos a tratar de acertarle a esta deliciosa piña. Que se encuentra aquí, a esta casa de Bob Esponja. Y pues vamos a ver cuál es el poder de penetración que tiene en la piña. Pues bueno, vamos a realizar los disparos y vamos a ver cuál es el resultado. Sale. Bueno, pues ya aquí ya estamos con los resultados. Y pues bueno, espero que se alcance a apreciar aquí en la cámara. Pero bueno, las flechas la atravesaron completamente una piña verde, que es de las más duras. Y pues bueno, hay que tenerlo en cuenta porque aquí está la flecha, esta que se quedó y se quedó otra vez. Pero realmente le pude pegar cuatro veces a la piña con las flechas. También hice la prueba a 10 metros. Y realmente las flechas la atravesaron, atravesaron completamente la piña. Le hice unos agujeros aquí, no sé si se puede alcanzar a ver aquí. También aquí. Este que le hice aquí. Y me parece que tiene otro acá. Uno, dos, tres, cuatro impactos en la piña. Y pues bueno, realmente hay que tener cuidado con esta ballesta porque no es un juguete. En las instrucciones, en las indicaciones de la ballesta dice que es para uso deportivo. Pero pues realmente puede cazar una presa o atravesar una presa a 10 metros, 15 por lo mucho. Yo la recomiendo a esa distancia. Y pues hay que tratarla con mucho cuidado, poner siempre el seguro. Y pues bueno, mi recomendación es que si van a estar jóvenes, menores de 18 años, porque la ballesta se recomienda que sea para mayores de 18 años. Pues se trate con mucho cuidado y con mucha supervisión para que no haya ningún accidente porque realmente pueden causar mucho daño. La piña tiene alrededor de 10 centímetros de grueso. Entonces si alcanza la flecha a atravesar la piña completamente, pues imagínense lo que puede hacer. Y eso que esta es la ballesta de 50 libras porque en el mercado existen las de 80 y 120. Entonces realmente con esta se puede jugar muy bien al tiro al blanco, a la práctica, para empezar en este tipo de armas. Y pues bueno, ahí están los resultados para que lo tengan en cuenta. Y pues eso es todo por el momento. Gracias por ver mi video. Suscríbanse, compártanlo. Y pues bueno, comentarios y sugerencias allá abajo. Dejenla, si quieren que hagamos algún video, alguna idea, pues adelante. Pónganlo ahí abajo en los comentarios, sus dudas, lo que tengan. Ya saben que aquí estoy para lo que necesiten. Sus preguntas las trataré de contestar lo más pronto posible. Y nos estamos viendo en el siguiente video.